El Centro de Especialización de Marketing y Deporte de SIC ofrecerá una gran oportunidad para los profesionales que directa o indirectamente están relacionados con el marketing deportivo. Y va a ser el próximo 25 de septiembre en formato de una jornada en la cual contaremos con las grandes figuras del Sport Business y además también contaremos con la presencia del Secretario de Estado y Presidente del Consejo Superior de Deportes. Las grandes firmas serán los líderes, líderes en el patrocinio deportivo, líderes como el BBVA, líderes como Movistar, Telefónica, líderes como el Banco de Santander, que están desarrollando actividades a nivel internacional y que son un referente en el marketing deportivo y en el patrocinio. Cualquier profesional debe estar en esta cita y ahí estaremos con los brazos abiertos para recibiros y que podáis disfrutar de lo último que se está desarrollando en el entorno del mercado, del deporte y de la empresa.